Bienvenidos a un nuevo video y te traigo ahora la Liga Turca, la Liga de Turquía La primera división, la Super League de Turquía Arrancamos con el Akizas Spor y el Antalny Spor Tres estrellas y medias para cada uno Local, visitante, local, visitante Nada más para estos dos equipos de la Liga Turca Vamos con dos más Besiktas y el Bursa Spor Alternativo, local, visitante, alternativo Bursa Spor, local, visitante, local, visitante Vamos con dos más El Securis Spor Y el S que están viendo ahí, XR Spor, más o menos Local, visitante, local, visitante del ex equipo de Funes Mori Estamos, lo pasamos Fenerbahce y el Galatasaray El Clásico Turco Alternativo, linda camiseta Local, visitante, alternativa para el Fenerbahce, local, visitante, local, visitante para el Galatasaray Vamos con el Galatasaray Y el Gainclay Gainclay, giri, 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 ese Local, visitante, local, visitante, visitante, local, visitante, local Dos más Cacimpasa y el Kaisersport Cacimpasa, local, visitante Local, visitante Vamos Al Cacimpasa y el Medipol Local, visitante, local, visitante Muy parecida a esta, a la de Dinamarca, pero A las viejas de Dinamarca, pero verde En vez de roja, como era la de Dinamarca del 86 Local, visitante, local, visitante Vamos con dos más Marcin y Osmalisport Local, visitante Local, visitante, camiseta Loto Zipasport Y ya estamos llegando a los últimos Tramsonsport Con cuatro estrellas Tramsonsport Local, visitante Local, visitante Local, visitante Así pasaron los equipos de la Liga Turca Con cuatro estrellas Tienes el Tramsonsport Después equipos de tres estrellas y media El Besiktas, cuatro y media Mira los Besiktas, eh Fenerbahce debe estar igual Y Galatasaray igual Bueno, los tres equipos más fuertes Fenerbahce, Besiktas Y Galatasaray Y el resto de tres estrellas y media Y por ahí Bueno gente, esto fue el Liga Turca Lo viste acá en FIFATURSO.com Si te gustó el video no te olvides de darle like Compartir con tus amigos Y si estás queriendo ver algo Escribíme Y lo estoy subiendo al canal Gente, les mando un abrazo Y nos estamos viendo acá En FIFATURSO.com Chau